Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana Buenos días Jaime y auditorio, y bueno, estoy súper contenta porque nuevamente México abre sus puertas para Lord of the Dance Esta compañía de danza irlandesa, y bienvenido Luis Sánchez Él es el único bailarín de esta compañía, y bueno, ¿qué nos puedes decir que vienen con Dangerous Games? Dangerous Games es un espectáculo de danza irlandesa, con más de 30 bailarines en escena Juego de Luz es una pantalla enorme, con proyecciones increíbles que van entrelazando toda esta historia Es música, es canto, y es danza irlandesa hecha en perfecta sincronía, a absoluta velocidad ¿Cuál es la diferencia, digamos, al antes y después, o sea, cuando su creador hizo este concepto y ahorita con este nuevo show? Una de las diferencias, bueno, puede ser desde el vestuario, desde el set que está en el escenario, cambió muchísimo La coreografía se volvió mucho más compleja y mucho más rápida También una de las sorpresas es que lo vamos a poder ver digitalmente Ah, sí, claro, Michael va a estar ahí presente en uno de los números Es un solo que hace y después que se mezcla con la compañía al final para cerrar el show Entonces él va a estar ahí presente y vamos a poder ver lo brillante que es ¿Cómo le hace un mexicano para estar en Irlanda, aprender estos pasos? Pues, está además toda una filosofía Practicando, practicando, escuchando Escuchando mucho a todos los maestros y a todas las personas que llegaron a mi camino Pero, pues, perseverancia es la clave Porque no es fácil, pero si uno, el que persevera alcanza ¿Cómo es un día en tu vida para, en la práctica de esta danza? Hay que, no es nada más bailar, creo que eso sí hay que dejarlo súper claro Bailar sí es una parte muy importante, pero el cuidarte también es igual de importante Entonces, simplemente levantarte y antes de bailar, hacer pilates Bailar, cuidarte, ir al gimnasio Todo esto es parte de, para poder estar en un escenario y poder ejecutar estas coreografías completas ¿Qué representa para ti la música irlandesa? Felicidad, siempre ha sido, tiene algo que hace que me ponga de buen humor, contento Que te levanta como el espíritu Entonces, para mí eso es lo que representa siempre que la escucho Este espectáculo es muy especial Parece que fuera un paso nada más y que nada más hubiera una persona Hay una sincronía perfecta, pero además entre las luces y la multimedia Todo esto lo han hecho en común Sí, si tenemos un equipo increíble, la persona que está en luces, el ingeniero en sonido La persona que controla todo lo multimedia Es un trabajo que se ha hecho muy extenso para poder desarrollar esta puesta en escena Entonces, todo es parte de ella, es un conjunto, un trabajo en conjunto Viajan alrededor del mundo, ustedes van a venir a México después de ir a Taiwán Pero también, ¿qué sientes regresar a tu México? Para mí es lo mejor, son uno de los mejores escenarios Generalmente tengo a uno u otro conocido en el público, entonces eso es súper emocionante Es diferente bailar cuando sabes que hay alguien cercano a ti Bueno, finalmente invítalos a que vayan, te vean Pero vean este espectáculo que no se deben perder Porque no viene siempre, entonces hay que aprovechar esa oportunidad cada vez que estés viendo Exacto, los invito a que vengan al Auditorio Nacional O a cualquier otro auditorio que nos vamos a presentar en las distintas ciudades Para que vean la danza irlandesa Presencien este espectáculo que es realmente genial, que ha estado en todos los países Somos afortunados de tenerlo en México Entonces los espero ver ahí, les va a encantar